Hola queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a todos los que hacen posible este Magazine en Familia. Qué bien que empleemos estos minutos para descubrir las riquezas y la hermosura del plan de Dios en nuestra vida. Y en estos programas anteriores hemos estado hablando sobre cómo formar una familia. Porque no queremos que la familia siga siendo objeto de tristeza o de burla. Esas expresiones que a veces oye uno, ah que ya las familias no duran, que ya los matrimonios no duran. Pues es que no duran porque nosotros no nos formamos para ser familia. Qué de extraño tendría que un edificio se cayó y resulta que nunca hicieron estudio de suelos, nunca miraron qué materiales estaban utilizando, nunca cuidaron si la construcción se hacía de acuerdo con los estándares de la ingeniería y de la arquitectura. Qué de extraño tiene que se derrumbe ese edificio. Antes duró mucho tiempo y así se derrumba muchas veces la familia. Así cae por tierra, pero no es porque Dios quiera que caiga, sino porque nosotros no hemos formado en nuestro corazón un propósito firme de hacer hogar y un propósito firme de construir ese hogar según el gran ingeniero, el verdadero sabio, el santo Señor, nuestro Dios ha querido que sea. Porque es que la vida humana no la inventamos ni tú ni yo. La vida humana, toda vida, viene del Señor. Y es el Señor el que te puede dar las mejores pautas para que tú formes ese hogar. Bueno, hemos estado hablando de los ingredientes y en nuestro programa anterior mencionábamos el ingrediente masculino. La familia se forma con el hombre y la mujer. Y hemos hablado del ingrediente masculino y vimos que el hombre tiene que aprender a descubrir sus limitaciones y tiene que aprender a pedirle a Dios que le dé esa ayuda adecuada. Esa mujer, esa pareja que va a ser verdaderamente quien le va a complementar. Bueno, eso fue lo primero. Pero lo segundo es que hay que hablar del segundo ingrediente, la mujer. La mujer llega a la familia y es ella quien va a ser corazón de ese hogar. Realmente, el papel que tiene la mujer dentro de la familia es absolutamente esencial. Y puede decirse que lo que le suceda a la mujer, le va a suceder a la familia. Si tratamos a la mujer simplemente como un objeto que se usa y que se desecha, eso le va a suceder a la familia. Va a durar muy poco tiempo y luego se va a desechar. Por eso todos tenemos que cuidar del bien corporal, pero sobre todo mental, afectivo, espiritual de la mujer. Bueno, la mujer tiene en su propio cuerpo y tiene en su corazón las fuentes de la vida. El primer hogar para cada ser humano es el vientre de la madre. Ese es el primer hogar. Y por eso, la primera pregunta que tiene que hacerse la mujer es si de veras quiere hogar. Sabes una cosa, me he encontrado últimamente con que hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo quiero tener un hijo, así no me case, pero quiero tener un hijo porque yo sola no me voy a quedar. Y otras mujeres quizás un poco más avanzadas en edad dicen, yo como que ya no voy a tener hijos, pero sí quiero tener a alguien. Entonces, fíjate, hay mujeres que quieren tener esposo y no quieren hijo. Y hay mujeres que quieren hijo y no quieren esposo. Estas maneras de pensar y estas maneras de hablar hacen muchísimo daño. Y yo quiero ser muy claro en esto. Mira, un hijo no es la solución a tu soledad. Y un esposo no es la solución a tu soledad. Mujer, si tú quieres un hogar, prepárate para esa palabra y para esa realidad. Y en cada hombre que trates, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿Este hombre quiere hacer hogar conmigo? La primera pregunta no es si es adinerado, si es prestigioso, si tiene buena familia. La primera pregunta y la fundamental es, ¿Ese hombre quiere hacer un hogar conmigo? Hazte esa pregunta, mujer, y verás que un día Dios concede tu deseo. ¡Gracias!